El matinal para hoy lleva por título La Gran Bendición. He oído tu oración y visto tus lágrimas. Isaías 38.5 Hace muchos años, siendo yo muy pequeña, oí hablar acerca de la gran bendición que podemos experimentar a través de la oración. Al echar ahora la mirada atrás, recuerdo muchas cosas en las que el Señor respondió de forma especial a mis oraciones, aun cuando solamente contaba con seis, siete, ocho o nueve años de edad. Dios estuvo presente a mi lado en momentos dolorosos, momentos que eran de gran oscuridad para mí. Sin embargo, agarrada de su mano, aquella oscuridad no me daba miedo. Así que pude sobrellevar la separación de mis padres y de mis hermanos. Así sobreviví en la escasez que había en el hogar y tuve buen ánimo en la lucha solitaria de mi madre por educarme. El Señor me dio consuelo en la muerte de mi padre. Y también estuvo presente cuando oré a Él por cada uno de mis sueños imposibles. Los llamo imposibles porque para la lógica humana no eran realizables. Sin embargo, yo alabo a Dios sobre todo porque un día, habiendo ya avanzado en mi caminar por la vida, entendí lo que realmente significa y lo que conlleva orar a Dios. Orar es caminar con Él. Orar es vivir con el Señor. Orar es sentir su voz. Orar es poder recostar la cabeza sobre su pecho con mis ojos nublados por las lágrimas. Tal vez orar sea confiar y no tener temor de mal alguno porque estoy segura de que Él estará conmigo. Orar es, en suma, saber que su mano conducirá mi vida hacia donde es mejor. En muchas ocasiones siento que tengo las manos muy frías, casi congeladas. Aunque eso puedo seguir dándose en el futuro y aún no he podido sentir el contacto físico con la mano de Dios. Me aferro de ella por fe y por eso he llegado a saber que la salvación viene de Jehová. ¿Hay algo que ha adormecido tu mano? ¿Qué es la muerte, el dolor, el cansancio, el desprecio, la separación o el divorcio? Solo Dios y tú lo sabéis. Extiende tu mano entumecida al Omnipotente. Alza tus ojos y déjate llevar por el Eterno. Él te hará caminar por senderos nunca conocidos y la calidez de su amor derretirá todo el hielo que pueda existir en tu alma. Ora y recibirás su bendición. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día.